y qué tal amigos cómo están bienvenidos al canal de su amigo dutyrosgamer pues hoy vamos a iniciar con este gameplay más de callos duty black ops habíamos subido el primero callos duty black ops 2 pero nos vamos a regresar a la historia para irla comprendiendo amigos nos vamos a ir con callos duty black ops y callos duty black ops el primero que sacó este lo que es este la saga de callos duty en lo que es la black ops ok ya que estamos haciendo los ajustes amigos sí y vamos a ver vamos a hacerlo aquí de manera que nos escuchemos bien y que sea agradable este gameplay amigos por cierto bienvenidos al canal a este humilde su servidor dutyrosgamer ok pues aquí estamos haciendo lo que son los ajustes amigos pues ha sido lo que es capturé todo el vídeo hasta ahí con todo y eso y yo no quise recortar el gameplay amigos ya que me ha llevado bastante rato hacer el vídeo pero vale la pena amigos el resultado ha sido excelente ok y bueno pues aquí ya estamos viendo y no se habla muy bien en inglés pero ahí tiene algunas cosas ok bueno estamos en la campaña vamos a una nueva campaña chicos ok pues vamos a ver ahí vemos en lo que es el fondo la imagen de john f kennedy aquí vemos lo que es este la dificultad bueno a ver si no se escucha mucho el sonido que tengo de fondo pero lo voy a dejar un poco para que siga yo escuchando y veamos un poco lo que es de que se trata el contexto de este videojuego ok pues aquí vemos que este cuate de alex mason dice que está capturado amigos él o el personaje que me toca jugar se llama alex mason y no está este interrogando algún personaje algún antor algo no sé si aún no era uno de los malos no vemos que este cuate de sí sé que lo están torturando eh en todo lo que es este ahí está este todos los utensilios que están utilizándolo para martirizarlo ok le está preguntando que estaban haciendo en pasta de conchos en cuba amigos pero ya que este cuate mason estuvo en una misión o bueno aquí escuchemos que este cuate le sigue diciendo no entiendo muy bien el inglés pero no sé de qué se trata este cuate dice que él y yo son de uno de un cuerpo élite que les dicen operación 40 o algo parecido y este le pregunta que qué onda que estaban haciendo ahí en su mente tiene una serie de números y este cuate le quiere sacar que los números no sé si a lo mejor yo me imagino que es este de algún como se llama de alguna cifra para detonar alguna bomba o algo en algún circuito o algo si no tengo el contexto chicos de lo que es la guerra fría este juego se está basando en lo que son varios acontecimientos de la guerra fría muy conocido por mucho lo que es el de el de o cuba no los americanos trataron de ocupar este bahía de cochinos en cuba para en una intervención más bien dicho y eso porque habían detectado algunos misiles que ayudaron a los famosos rusos a poner bases militares o algunos lanzacohetes que afectaba muy de manera directa a los intereses de los americanos y amigos aquí ya estamos en un bar aquí el famoso alex mason con este cuate no sé con quién mira pero no voy a decir bien los nombres pues este cuate es carlos el que está en la barra se llama carlos es su amigo de este cuate de alex mason y él es frank wood frank wood y alex mason y el monito no me acuerdo cómo se llama pero bueno a ver aquí está este cuate le está dando algunos ah van a ser este van a ya sé ya este cuate van a ir a matar a lo que es a su misión es matar a este castro y carlos los va a esperar en este con una aeronave para extraerlos para hacer la extracción segura para que cumplan su cometido amigos pues no se esperaba que va a llegar lo que es este no sé si son como los aduaneros o algo así estos cuates ya como que tienen se las huelen que están están planeando algún ataque o alguna sublemación o algún este ay como les diré como que es un boicot bueno aquí hay un cuate de entrevistas pues aquí pues ahí también lo estoy jugando pero ahorita lo estoy narrando pero si le damos a veces que está genial le decimos de alguna manera que no me mataron entonces lo van a ver apoyándolo para mí es más fácil hacer las granadas entonces hay que preparar lo que es el lanzagranada y darle directamente a las patrullas para explotarlas y eso es todo vaya eso es todo a las mason a las mason el personaje vientos a las mason fíjate a este cuate tienes que seguir a frank woods ok este momento no me acuerdo como seguimos si no me quiero recordarme cuéntelo a ver chicas y carlos estos cuates son élites ese grupo élite que van con esa misión de matar a castro ah ajá es del castro ok chicos vamos a ver qué onda ok aquí vemos que este cuate los cubanos ya nos detectaron y este van por nosotros estamos haciendo la verdadera guerra aquí de enfrentamiento con la que es la policía aquí va ok ok este cuate lo sigamos ok yo creo que nos vamos a tener que escapar en una patrulla no sé si es una patrulla o algo pero tenemos que buscar la manera de salir de avantes de aquí porque ya amigos que tal ahora sí que qué corre le van el vídeo todo el show eh vámonos vámonos sí es en una patrulla este cuate es de carlos el viento nos lo prestamos órale está pero ahí está vamos a hacer un poco de ruido porque no se escucha lo que es la música porque nos puede marcar el vídeo como copyright que hicieramos entonces yo creo que esta que la edite vamos a a ponerle a mi canción para tratar un poco ese sonido que puede ser que nos afecte un poco y no nos deje cerrar ese es el vídeo vamos con todos pues a planear todo el ataque que se va a llevar a continuación ok en lo que es el interrogatorio de Alex Mason bueno en esto ahorita lo que acaba de pasar los acontecimientos son los recuerdos que le está diciendo este cuate que como estuvo no yo creo que este cuate le está platicando no y lo que quiere saber es que de los números les dice a ver campe aquí ya estamos amigos ya estamos ahí ya nos escapamos y ya estamos con todo y voy haciendo un poco de cortes porque voy checándome la captura del vídeo para que no se me no se me vaya a pasar porque me ha pasado que estoy jugando amigos y ya no la capturé y haz de cuenta que ya lo termine bien chido el juego y va a ser bien chido lo que es la campaña o la misión y no se graba entonces por eso voy a ir de de repente haciendo unas pausas y vamonos a rapel chicos, vamonos con todo ahí se viene el show amigos, ahí se viene el show listo, aquas atención arrachate, quita ese llano, ahorita ya no me sirve lo que es el lanzagranada entonces aquí hay una radio hay que ver que anda ahí se escucha este por el revés, aquas no manches, no manchadito vean esos famosos como alambres pero ese de por sí si tiene, esa arma si existe no es una serie de canulamiento como con una como me cargó un cable metálico no, que se hace horrendo no, esta es la respiración aparte de que corta el cuello no tan filoso que debe estar ese cable ok chicos yo te sirvo bueno vamos a ver a mi compañera, ahora si señalo para ver como se llama el momento aquí vemos a Frank Woods y a la otra parte se llama, tengo que señalar pero es que me ha quedado porque lo tengo que seguir sin yo ya quiero salir al ataque y ese cuate dice aguanta, aguanta, no tralgas todavía hay que esperar ahora si vámonos ahora si ahí viene el show chicos eh, ahí viene todavía el ataque, ahora si viene el frenesín de la guerra, ok vamos a ir y a estos cuates los cubanos ya más o menos les han les llamaron, o más bien dicho y ya ven por todo lo que pasó, estos ya están alertados, ahorita nos vamos a un aeródromo en este momento vamos a ver el ataque a la favorita del famoso Castro pero ahí están super rodeados de electricos cubanos los cubanos son los rebeldes no sé, pues más que nada no son rebeldes porque los cubanos van a hacer la invasión de los americanos están defendiendo su soberanía bueno ese es otro show bueno estamos ahí tratando de hacer un poco de historia en el juego y elevar un poco de de contenido que se entienda ¿no? el contexto de que estamos bien vamos ahí somos nada más tres amigos pero tenemos ahí unos amigos que nos van a ayudar un poco a la misión ok bueno vamos, cuidado 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 ayúdale, ahí está lo que voy haciendo es salir y cubrir un poco si no vamos 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 con los compañeros que de repente se me llega doy un tiro pero bueno que cuando yo voy a sentir que les voy a disparar mejor como que le cambio y no me voy a ir a la hombra porque vamos ahí viene todo el show se vienen más ahí está ¿ya lo viste? ahí está ahí está neutralizado, vámonos chicos vámonos con todo cracks vámonos atención, atención cracks amigos esta misión lo que es el Black Hawk 1 está genialísima es una de las mejores misión ya había empezado a hacer lo que es el Black Hawk 2 pero mejor vamos a iniciar con el mismo pedido agarrando bien la onda viene el hilo del show a lo mejor a lo mejor no me escucho tanto ni detalles ni lo que les voy contando pero es de una manera de que yo le agarro la onda y a ver si me agarran la onda no chicos no soy tan técnico en hablar pero a ver si bien vamos a ir escondiéndonos con un poquito de cobertura ahorita ya me morme de la nariz pero bueno a ver si no se escucha a mi rango ok está un poco claro o no, ¿qué es esta parte? ya estamos avanzando aguas, aguas, aguas aguas con mi compañero aguas, aguas, aguas es que digo que de repente hay que tener cuidado porque les das ahí están saliendo una granadita de neutralizarlo y amé ahora si chico aguas, aguas, aguas ok, quiero agarrar ese usi, esa agarra metralladorcita necesito más que nada porque por la distancia irnos resguardando porque en lo que es en distancia acuérdame, vamos a meter una tormira para poder un poco de cobertura que es el 15 aguas, aguas, aguas vaya, vaya, eso es todo con calma acá viene todo el chodea, viene todo lo que es la primera guerra, aguas se llama Black como se dice el propio Black es el otro colegio ahi esta, Dios Puntas el otro muchacho ahí esta, fórmate vamos a entrar allá, ahi esta, ahora si viene el famoso ahí están sus famosos este, sargentos mayores los meros meros los que tienen un rango más alto me imagino esta preparando, mira que esto es a mi caballero, es un cargador bien sabroso si me la voy a llevar esta es la meravilla el chodeo el chodeo se le agarra un cargador más amplio un cargador más amplio ahora si amigos, ahí viene el chodeo separémonos, ahí viene el chodeo ahora si chicos, este caso disparó primero, viene la cabecita oh, 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 oh rayos no, no, no la quiero matar ahi si, ¿qué pasó? ja, ya le fallé, pero a ver ahí está, hay unos chismositos ahí en la puerta hay que ver agua, quita el chodeo ahora si le doy en el hombro el chodeo es un fanático y luego el chodeo es un enemigo vaya que los tornos de manera correcta el chodeo es un chodeo ahora si las canciones que ya tenemos ahí no sé si se van a llevar alguna prueba de comentar en la cárcel a ver, ahí viene el chodeo, a ver si hay que salir nos hace tratar de escapar mira lo que es el punto de extracción que nos había preparado este chodeo de Carlos, ay, creo que le di a mi compañero pero bueno, ok, bueno, seguimos cubriéndose, disparame cubriéndose, porque salen bastante, una granada quítate Wood, Wood, Wood por favor, quítate este chodeo avanza, no se espera este chodeo a lo que va a ver si voy a agarrar las armas a ver si ahora si chicos, ha bien hecho ah, maldición si que tal, ya que está atento estoy saliendo de las esquinas y le voy buscando este chodeo está tomando lo que es este refugio yo creo que ya quieren quemar las pruebas y ya los famosos castros que de vez se le había escuchado no se puede es Wood, mano porque este es la gente no, es que no es que no es que no no, ya viene despegada a Nein, no, no hay una vez ya vamos vamos voy corriendo ahí se le va a estar ahí ven, ven ven ok aquí está aquí esta cosa, ya no te vio, ya le dije ok amor, ya nos hemos deshacido de ese estorbo nos estaba estorbando nuestro avance ok, vamonos con todo, vamonos con granos vamonos Frank Wood, la famosa leyenda de lo que es este calor de Vicky Wood bueno, para ver si ya vio el primero que vio el video que escribí anteriormente de Vicky Black Hawk, Wood es el viejito, entonces ya ve uno que cuente este es el inicio de... necesitamos subir esto esta historia va a irle conmigo aquí ya vimos son bastante amigos, nos queda de otra que les diga no, no le voy a hacer nada esto es que no se califican, a ver si se la agarro hay un RPG, a ver si la agarro ay, no manches ¿qué te pasa? le disparé a mi compañero ya van dos, tres disparos que le doy, no se ve mal se ve mal, ¿qué te pasa? no es cierto, no le dije le di a su... a su hombrera para que no se escuse pero que no se queda bien, ahí está ahí está ¿qué dice Carlos? que no crean que... no, ya salió mi compañero el cubano que no crean que los dejé solos ya estamos ahí atacando, ya vieron ahí está él es Carlos, no, 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 no creo que lo disparé de repente se me va la onda no he alcanzado, pero ya viste ahí está es uno de los compañeros viene por nuestra acción si, de arriba aquí vamos chicos, ya estamos avanzando corren, ya vieron que estamos en la cantina de este cuate dice que la plantación de cañas es plantación de Carlos porque Carlos es el que nos ayuda aquí a escapar dice plantaciones de Carlos esto es un poco devastado este cuate a ver si se compone su cosecha ahí, pero estamos tratando ahí está ahora sí, vámonos a lo que es el aeropuerto chicos, ahora sí vine al aeropuerto pero ahora sí que todo el ejército nos está atacando con morteros esto va a ser un poco complicado pero queremos salir adelante ya vieron lo que es la pista del aeropuerto vamos a salir vamos a salir, vamos a salir vamos a salir, vamos a salir vamos a salir, vamos a salir vamos, ya vieron que están los morteros ya vieron los compañeros vamos a salir vamos a salir estos cuates nos están ayudando y no sé si estos cuates son los que están atacando a los otros canijos no sé que nos están ayudando los chistes que nos están ayudando ya vieron en ese avión en ese airflush, yo sé que es un airflush amigos, yo he pasado por ahí pero sí, ten cuidado porque como que me entra miedo, si paso por abajo de la cepa hay que rodearlo ok chiqui, vámonos con la minigun aquí tenemos una montañedora más potente ay 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 existen aquí paralelas los que son los tambos rojos que son los que tienen combustible a destruir a todos los enemigos que están alrededor de ellos янamos yo como los perversos perfectamente también aquí están, a los carros de combustible chicos, sabéis de esto se da uno que ella dice, se da a los carros con combustible y que lo que es la onda expansiva a los espías 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 todo por llevar todo por ampliarlo más que se pueda ahí se carga, ¿vieron? ahí venían los espías ah, ¿quién está aventando ahí? en esa cabañita aguanta ahí la cabañita ahí vienen, ahí está ¿qué les dije? en la cabañita viene en la otra se me pasó a ver si nos detuvimos un poco de daño este cuate dice que está bloqueada lo que es la pista entonces ahorita le voy a tener que que va a tener que sacrificar mi le va a tener que sacrificar mi personaje etcétera, yo te abro paso aunque este cuate Wood dice, no quisiste, Alex Alex, lo dejaste solo pero de modo, mano, era para salvarlo este cuate de Mason se sacrifica entonces sabes que va a hacer un secuencio con Mason ya bien, ya me capturaron chico ya valió no por ahí, a hacer un bien los han llevado presos pero bueno, chico vamos a ver qué le depara a Alex Mason aquí ya nos llevaron a un puerto ¿ya vieron? no, se llevan a Alex Mason a un puerto y aquí está Castro y está con algunos cursos entonces ahorita se lo van a llevar preso a Alex Mason se lo van a llevar y lo van a meter en una cárcel rusa eso es lo que dice ¿ya vieron? y se hace lo que quieras entonces este cuate es el que lo está torturando yo me imagino, bueno, no se ve pero yo supongo que este cuate es el que lo está ahí interrogando ok, ahorita nos esperamos en otro momento amigos a ver qué les parece la segunda parte de este video que estoy haciendo ok, ya vieron, sigue todavía el interrogatorio amigos bueno ok, entonces nos vemos en la segunda parte no, vamos, ok no, 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 no no, 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 no no, 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 no ok, entonces nosotros estamos en el interrogatorio con este cuarto antagónico, uno de los antagónicos del juego de Black Hawk 1 que tiene un poco de... es ahí donde nos llevaron amigos ya estamos en territorio ruso en donde están haciendo el interrogatorio y supuestamente bueno es el lavado de cerebro que le están haciendo a este cuate Alex Mason y le están lavando la cabeza para que sea al contrario de ser un espía, hora para los rusos ok y amigos ahorita se lo llevan a un espío, a una rusalca, es una cárcel rusa amigos donde tienen este cuate, ya vieron ahí está en una prisión, están los internos chicos, es una cárcel de este, de trabajo pesado, todos lo hacen trabajar pesadamente ahí haciendo, picando piedras, no sé si sea alguna fábrica de carbón me imagino o algo no, es que este cuate de Alex Mason está preso, pero ya he conocido a un compañero que se llama Víctor Fixnor, y van a tener un plan chicos, ok pues vamos a ver qué nos espera en el plan que ha diseñado este cuate de Víctor Fixnor, este es Víctor Fixnor este es su plan amigos, ah pues ahí le están contando, es que nada que le están interrogando, le están contando, pero esto ya pasó o está contando si no, o eso no no o está bien, pues ahí van a hacer que Víctor Fixnor, y ahí van a hacer que Víctor Fixnor está peleando y ahí viene lo que es el carcelario chicos, como se dice? el custodio ya vienen amigos y lo van a distraer déjalo a mi compañero Alex Mason, ya vieron? este hombre tiene las llaves que tal? ahí viene la sublemación chicos se van a unir para escapar gracias al plan de Víctor Rexnord Víctor Rexnord te amo Alex Mason porque más que nada porque lo va a ayudar a diseñar el plan porque este cuate Alex Mason ya no tenía esperanzas y Alex Mason dijo sabes que Víctor? Víctor le dijo no te preocupes carmen, eres mi carmen entonces aquí estos cuates ya son los cuates lo que es Víctor Rexnord y lo que es este cuate del Alex Mason, ya que tal? ya no tenemos lo que estar, entonces a los primeros dos hay que darles con un cuchillo es un cuchillo hechizo y ya vimos ahí a alguien el chiste que este cuate, miren este cuate ese cuate es Sergiy 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 es un compañero, le dice a ver no, 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 lo va a presentar y le dice a este cuate Alex Mason que bueno que es amigo yo no quiero que me haga todo eso y que lo veo muy malotón muy mastodonte como Sergiy Sergiy yo te amo Sergiy también otra vez Alex Mason ya no lo vamos a presentar bueno, más que nada porque lo están planes de esto aquí están todos los presos chicos todos son, al parecer todos son de origen ruso y este preso no confía en el famoso Sergiy dice que onda? dice no te preocupes aquí todos somos carnales tú confía en él confía así como yo confía en ti y como confías en mi confía en él Alex Mason lo ha demostrado y ven como se lo quedan desairadamente a este preso no lo quieren vean como lo barre, es maldito el malvado mira ya ves que tal ya ves que tal es la barriguita si que onda bueno ya lo aprobó y sorale, aves rígate ay mal miren lo que va a pasar pobre duro espere si este cuate le está disparando a algunos ya viene la sublema si no manches Sergiy Sergiy ay Sergiy te pasaste de lanza Sergiy vaya amigos eh que tal eh bueno ni modo amigos así es así es, así viene lo mero bueno amigos eh ya tenemos alguna ya le quitamos el arma a este cuarto que ras no va a decir que sigo Drift no sé que le está diciendo que debe de haber algunos sacrificios para lo que es el el bueno la misión que están completando es el espíritu dice que hay algunos algunos sacrificios y ahí se va a ver amigos porque ahí vienen las ametralladoras ay maldición pobre squad el niño sobrevivió correle Mason le dice correle Mason correle atrás atrás de este cariño que tal si les dije que era que vieron como era una mina de carbón entonces ahí están los trazos de carbón o de piedra al ser al que tener cuidado me acuerdo que yo soy el único que tiene el arma que van a empujar lo que es el vagón y eso nos va a ayudar nos va a proteger chicos nos va a proteger de ese despiadado ataque de las ametralladoras ok pero bueno espero que se esté escuchando bien porque más que nada me estoy desesperando bastante en hacerlo un poco grato chicos pero nada más me hizo a vos, a vos, a vos, a vos a vos a vos es que todos tiraron es que se me atacan de todos lados a mí pero yo nomás una pistola y dice adiós ahí se fue ese que tuvo la culpa así lo estamos logrando vamos avanzando perfecto vamos ok ahorita es cuando ve o FIFA a ver ok es que les dije son bastantes bastantes de la mejor manera posible a vos que les dije son como 4 se pasan son mis gandallas si uno vaya desventaja vaya desventaja que me están atacando a mí con una pistolita lo veo como me están disparando a mí a los compañeros a vos a vos a vos lejos del vagón va algo gorrión chicos ya vieron algo gorrión porque lo están esperando ahorita van a hacer un ataque con un mortero no sé si es con un mortero o con una resortera ya vieron ese trailer esa torre de vigilancia torre de vigila de vigila de los famosos gentineras torre de vigilancia para que los presos aquí destruyan vamos con todo vamos ahora sí que yo me imagino que son las puertas de la salida no pero obviamente como es una prisión tenemos muchos este pues como se dice mucha defensa mucha este pues sí más que nada nos están están tratando de de salvar su integridad a los famosos custodios ya que viene la sublemación de todos los géneros le está diciendo Sargey abre la bolera de armas y tú vete para allá me somete a ayudar a los compañeros a destruir las torres le dice dónde está ahí parado nada más viendo bueno ahí voy amigos vamos a hacer la misión que nos está poniendo Rezno está aquí él tiene su tarea le dice Rezno a ver si no me falla la puntería hay que darme las torres de vigilancia yes eso es todo tranquilo vamos con la tercera con la segunda no me falla la parábola parábola si me fallo me faltó más altura vaya fallas vaya fallas de novato no es cierto no soy novato si la falle no puedo creerlo no puedo creerlo como asalto la parábola ahora sí compañeros vámonos vámonos con todo vámonos con todo crack ya estamos logrando la extracción la fuga de aquí de este penal de esta cárcel rusa vamos a capillar a los compañeros este cuate ya le dijo ahí está amigos que tal eh este cuate ya abrió la bodega de armas ahora sí prepárate con los famosos escopetas ahora sí tenemos armas para hacer el ataque perfecto chicas aguas ahí está destruye esa me dice que ese candado ahora sí chicos vamos viene toda la posición ay 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 ahora sí que les dije amigos que ametralladores y todo el show vaya que se viene todo el show hay que tener cuidado vamos a ver que los hunde y saliendo un poco arriba ya vieron arriba arriba agarra el de arriba ay 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 vaya puntería ahí está ahora sí le dije ah está por fin es de tres tiros verdad ok así también a ver ahí está ah escopeta la show ya dejó un otro un otro el fundador de custodio ah ese juego sí se ve ahí vino voy a apoyar ahí al famoso este Reznov y a los compañeros rusos ok a los camaradas camaradas hay que seguir aguas compañero compañero de este lado ay maldición aguas aguas ahí viene aguas otro que creen ya habían ahí un helicóptero chicos ya también ya tienen un helicóptero ahí va a valer gordión que puede ser chicos no lo puedo creer vaya ya mataron al compañero vaya 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 aguas aguas ahí viene el helicóptero hay que agacharnos ya viene el helicóptero a ver si se lo ve a ver si se lo ve ahora sí ya ahí está de este lado el helicóptero ay sí ya lo vieron ahí está el helicóptero pero como no le dispara no iba a hacer nada wey ya estamos a punto de lograr chicos ya estamos a punto de llegar al sitio hay que ir en el helicóptero ahí está correle disparale ay vaya eso no manches no carga ay 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 ah ya está listo hay que tener cuidado ay joder ya casi estaba ya a punto de caer ahí herido una baja de los dos senores no los compañero de los senores no los compañeros de su ahí venía el helicóptero, ahí va a estar el show vámonos con todo, vámonos 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 ábreme ahí la puerta, ahí te vas a ver ahí está la maldición, no puede ser Coro le dice que agarremos el lo que es este no es arma, ese que tiene en lo que es el asuelo no sé cómo sería y ahora sí es un arpón, es un arpón ballenero y eso los ha, ha hecho que el helicóptero se estrelle y ya vieron el nuestro taler ahí están, ahí quedan los rojos de ese helicóptero hay que estar, eso es todo, vámonos resnob vámonos, toda falta mucha escuta, falta otra parte otra parte de seguridad, qué creen cuántos custodios tienen hasta escudos antimotines estamos haciendo así por cierto, se oí el nombre un motín esa tiene, ya ven, esa cara tiene un ametrallador esa tiene el granado tanto grande ese se nos va a ayudar para ir despejando el espacio ya vienes, se puede estar avanzando con escudo los famosos custodios pero tiene sucesos antimotines antimotines vamos compañeros, vamos porque ya casi estamos llegando chico, vámonos con todo ok, aguanto, aguanto, si ya vienen amigos esa es la recomendación esa es la recomendación que les hace amigos de los gamers cuando ven al ataque vayanse cubriendo en las partes derecha y izquierda en lo que es movimiento zig zag hacemos zig zag hacemos zig zag así diría la famosa dorada pero bueno, algo así parece ay, uy, 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 uy vaya 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 aguas 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 ok, ahí viene todo el show chicos eh aquí no se ve fácil pero enfoca ahí ahí hay otro lo hemos neutralizado chicos vámonos con todo ahí está el señalamiento que quiere que nos vayan para allá el famoso pues no vámonos aguas ay, ahí viene aguas eh creo que se está poniendo algo difícil este show eh vaya que sí amigos vaya no sé cuántos laberintos laberintico departamento que tienen aquí los testigos así está teniendo el compañero ahí está a ver qué salieron a ver qué tal sales más que nada granaditas para poder tener este un poco de de espacio o estar un poco libre de avanzar porque tenemos mucha resistencia además que todos están defendiendo sin bastantes hay que a ver a vos, a vos córrele a ver si voy a correr amigos les recomiendo correr y agacharse de golón pinto vamos a agacharnos de golón pinto y listo vámonos vámonos cubre, cubre, cubre ahí está ahí te cubro avanza avanza ahí está ahí está bueno no te avantes tan pronto porque te puede disparar ahí está el compañero ahí está todo el show qué tal cómo ven amigos tengo mucho mucho punto aquí para darles directamente o sea es ser un una balacera frenética chicos no ser el no parar para y aguas Sergio Sergio no manches Sergio qué te pasa ay no puede ser quedó atrapado a mi compañero Sergio le dice reflo que abra de volada la puerta ahí está lo que es el ay abre por favor no este no le abrí si si le abrí no le abrí vamos a matar a mi amigo Sergio van a ver Sergio te preocupa ahorita te voy a vengar Sergio no te preocupes hijo de este hijo de agua de repente aguas ay hijo de este hijo aguas ay chicos no puedo creerlo bueno aquí hicimos un corte hijo para irte guardando la partida no te preocupes no te preocupes y un poco a largas de esa pausa aguas hijo de este hijo de este hijo de agua es un enemigo este avance es un enemigo que tiene mucha paciencia mucha puntería aguas hijo de este hijo de este hijo ay maldición no 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 aguas ya casi vámonos tres no tontas dice ahí cúbreme famoso cubre la raíz ah este cuate ya se lo que van a hacer chicos van por como equipo de soldadura para les dar una parte de infierno en otra arma mas que nada porque es el avance lo que es la retirada aguas ahí vienen los meros meros eh amigos tipo skills tipo este como como les diré a estos cuates vienen bien armados con otro tipo de trajes muy poderosos sonidos ay 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 estos cuates van bien reforzados arriba arriba vaya vaya mason 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 por favor aguas ay 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 carajo son bastante amigos y que tal amigos esta super protegido esta cárcel vaya que si es la mayor parte de custodios ay ay se llama ay como se nace carcelarios vamos este cuate hay que proteger al famoso refno protégelo protege al refno ok ahí esta vamos a abrir va a abrir esa parte no se si hay papeles importantes hay que cubrir su retirada más pincho de protegerlo en lo que es la munición que tiene ahorita aguas es la granada perfecta no es la granada a los dos enemigos vienen más güey descontraje ya vieron distancia larga hay que dan aguas se acompañaron a los disparos ay aguas y se la bequeta al amigo ese no se mueve tan pronto ya descubrí que son puros escopetas ya no se le gustan 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 vamos con todo chicos vamos con todo crack aguas otro que tal ese 4 ya vieron amigos pero ya les agarre la onda ya vieron ay hijo de que va a ser ay por favor redsnov apúrate redsnov ya te esta tardando redsnov ahí voy ya la abrió ya la abrió amigos dicen que agarren yo lo que es lo que es la ametralladora automática ay eso es todo si chicos sabian haber esta ametralladora tan perfecta chico que es mucho me quita un poco de movimiento es pesadisimo ahorita hay que proteger a alguien bastante que les dije a mi chico esta ametralladora vaya eh vaya su ametralladora super poderosa gozo 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 famoso alex mention ahí vienen mas son bastantes eh aparentemente se requiere de un gran esfuerzo aunque ustedes no lo crean creo que si pero bueno ya lo hacen hay que seguir amigos no le voy a tardar al famoso redsnov redsnov por favor no te mas clavices ok amigos ya estamos a punto de salir de lo que es esta guarida de lobo no es la guarida de lobo ok hay que ir a bien amigos tienen muchos refuerzos ok amigos hay que darles a sus carretas como si me disparan ahí abajo ahí abajo dale 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 no no veo que ya no hay tan claro bueno cuando ya lo estábamos jugando en el momento de estar dando mucho detalles amigos pero acá estamos dejando así como nos va llevando el juego pero ahorita con calma lo vemos viendo ya vi que hay muchos enemigos arriba yo no siento que me disparan pero ya voy a subir arriba a ver si los compañeros me cubren me cubren el mecanico, yo estoy dispare y dispare tuvo la mayor batalla y se me me cubren arriba, es que arriba son bastantes no se ve pero hay bastantes enemigos arriba mi pierna, que me proteja, ayúdenme por favor arriba el comisario, compañeros, cubranme arriba hay uno, ya no lo alcanzan muy grande ya la mataron, compañeros ya me ayudan vaya cárcel de muscaica, muscaico se llama la comisatrición el ultimo traesante es malvado vámonos con todos chicos, vámonos con todos la verdad que es lo que hace para ver chicos así lo digo, a ver, de todos los compañeros no estoy todavía, hay cristo, ya se me acabó lo que son las balas de esta ampeñadora me la quito porque voy a hacer lo único que tengo granado por ahí, eso me va a ayudar a todos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver a ver, 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 a ver dije que yo, sé que hay muchos enemigos arriba ya se ve ahí, ya tengo asilio, que se encarguen las demás a ver si, yo avance, a ver, a ver, a ver, ya lo puedo marcar ya vieron, ahí está, a ver se me ocurre voltear hacia arriba y dispararlo ya, ya va, el de arriba sí que está haciendo bastante... a ver si le disparo ahí está, ya, ya fue, ok amigos, ya llegamos a... ¿qué es este? ya llegamos casi a la salida ya es poco es cuestión de tiempo chicos para llegar a la mera base, aguas, aguas, quítate mason vamos a hacer lo que es checar el tiempo que no nos hacemos no se que detonó una bomba de aturdimiento pero mason me va a rescatar, eso es todo famoso, yo soy mason, res no más bien dicho vámonos, que onda y luego para donde, ahi te voy a seguir en el recordatorio del famoso mason, que ta puta esto es, le sigue diciendo y este cuate ya ven que esta como perturbado, pues ya están ahí, más que nada por todas las estructuras que esta llevando, amigos ahí viene la fuga ahora sí chicos, lo único que ahí hay unas motos, de ahí va a ser la fuga, ahí viene lo épico chicos, ahí viene esta carrera sin igual chicos, vamos a ver donde, pero les esta gustando, les esta entreteniendo este gameplay amigos que les esta presentando a los amigos de DrLGamer, ahora sí viene lo épico chicos, viene lo chido viene lo chido, ahí diría el famoso, uno de los youtube más famosos del mundo mundial, no es cierto pero bueno, ahí dice, viene lo chido, ok vámonos chicos, a ti, listo, ay aguas, 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 aguas chicos es que vámonos con todo, vámonos con todo, a acabar con todo ese malvado trabajo es un poco difícil dispararles ahí manejando, pero bueno, hay que hacer, es mi mejor esfuerzo se hace lo mejor, aguas, que les dije a ver si van a ver, no se me atravesen en el camino, aguas, se puede ver es un juego, si Diego se para amigos, ahí se acaba es un juego, aquí ha pasado el chiquillo, casi serio verdad el chiquillo lo tiene que ver, pero vamos a ver, que esto no pasa nada, a ver si es eso ok, si le falta falta ya estamos casi llegando, estamos llegando, casi lo que es a la salida al punto de fuga, pero es que esto es porque el chiquillo es un juego está nadando con el alabado, todo está nadando con el alabado vaya que nos están dificultando el escape del famoso amigo Red Snow, ahí está, dice Red Snow, subete al carro vamos a ver, ya va Red Snow, lo voy a subir, tú manejas y yo disparo, no te preocupes aquí me encargo de todo lo que es el las armas, los cañones, el chiquillo, así con todo vámonos con todo, vamos a tratar de recargar también están dando a los que son los motores tan fuertes que tal amigo, esto se está complicando demasiado, que tal a que ellos le cayó bien justo, al avión, al avión, al avión de la hija es un show, un pasaje, vaya, 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 vaya vaya que esta formación superético esto, chicos, vaya, me está encantando a toda este show que estamos haciendo Si se ve este Rezno, hay que brincar, no manches Rezno No, Alex Mason, tengo que acabar Ay, maldición Vaya, que Que hazaña, acabas de realizar a Alex Mason No manches, hijo de no manches, Rezno, por favor Este video no tiene quien lo proteja Lo van a hacer presionar otra vez No puede ser, Rezno se ha sacrificado por su coleguita Mason, ok chicos, como la ven, amigos, como no está apareciendo Vaya, que tal vez seguimos en la interrogación del famoso Mason Que tal vez seguimos en la interrogación del famoso Mason Que tal vez seguimos en la interrogación del famoso Mason Crackenco, Crackenco se llama el malvado, ese que lo está Le está hablando de cuando Otra parte de su vida O de su historia del famoso Mason Ah, que dice, que onda, que pasó con Rezno Está preguntando que de que onda con el Rezno Si lo mataron, no cuenta Le está diciendo que Rezno no sabe que onda con él Bueno, no sé si te acuerdo No sé si sabe, él piensa que está muerto O capturado otra vez Le está diciendo que Rezno, Crackenco Otra parte Otra misión más de Mason Me está recordando de este Ya viene un dragón Nikita Ah, el dragón Nikita Es el Lizzie Wick Quien está ¿Será? A ver, quién sabe Crackenco es un pobre Crackenco creo que es uno que no tiene manos No sé No sé, me estoy ahí un poco confundiendo O creo que sí A ver, quién sabe Esto es un show chicos Estoy un enredo en estas historias Probablemente debemos hacerlo lo más entendible posible Pero bueno Ahora vamos a ir a otra parte amigos Ahora sí vamos a lo que es al Pentágono Alex Mason Noviembre 10 de 1963 Vamos directamente al Pentágono Chicos, vamos a ver qué nos espera Así que vamos a ver de repente 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 Lo que es la captura de él Pide y no lo tengamos que repetir chicos Porque realmente Realmente que sí cuesta hacerlo Y de alguna manera que sea satisfactoria Para toda la gente bonita De nuestros compañeros de YouTube Compañeros, amiguitos Todos los que se van viendo También a esta comunidad A este su humilde canal Que nos estamos viendo ahí De lo que es el avión O es un avión, un helicóptero Dice bienvenidos ahí al Pentágono Ok, vamos a ir a la limusina Con todos estos cracks Ok, vamos a ver qué onda Este secretario se ve muy dio sospecho ¿Qué onda secretario? ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal este secretario? Un alto funcionario De lo que está ahí Y lo que hoy también es un militar Ok, vamos a ir Vemos ahí un poco de Todos los cracks Están dando un poco de Detalles de lo que van a Ah, ya vean este cuate Es un científico Con tus amigos Aquí lo van a mandar Una misión de sabotaje Tienen que dar falta Botear Unas armas rusas Que ponen en peligro Lo que es La seguridad De los Estados Unidos Chicos, ok Bueno, vamos a ver Hay que tratar de De entender Esta misión Que se le encomienda A un famoso Mason Bueno, vamos a ver chicos Ahí vemos toda la escolta Escolta por sus motocicletas Todos los oficiales Motociclistas Ok, vamos a ver qué onda Ok, se viene la epicidad Chicos Llegas al Pentágono A la ciudad de deportivo Que hoy son parte del Pentágono Pero que increíble amigos Hay unos infiltrados rusos Para saber quién es Pero ya como que siento Que alguien Sí, ya sé quién es No vale que por ahí Espías Hay espías También infiltrados Chicos Este cuate Le está diciendo El interrogatorio Que lo estaban vigilando Sabían Quien estaba Vigilando Mason Yo creo que Muchos se ven Medio sospechosos ¿Qué tal amigos? Yo quiero es parte También No, sos un informante Rusa Por lo que le está diciendo Este cuate Dice que es imposible ¿Ya vieron? Es imposible Que haya infiltrados Pero si Ya vieron que si hay Si hay malvados Traidores Malditos Wow Pero bueno Ok amigos Así se me entiende Pero este cuate ¿Hugson es el cuate Este de Linz Que veo fuente? Con la camisa Medio desarregladona Yo siento que este cuate Es un infiltrado Bueno no me he creado Porque medio me acuerdo Ya hice esta misión Ya es un Shined Pero Ya no lo recuerdo muy bien Y todo lo que son Los personajes Que están a un lado Son varios Varias partes Varias escenas Heroicas Y algunos de sus Más distinguidos Personajes históricos Ok Bueno amigos En el ascensor Y su centro de inteligencia Las Ok Ya hemos llegado Al centro de inteligencia De las guías Y su centro de operaciones Ok Dice ¿Voy a decir que se me ha defendido Mason? Como puede ser que no lo observa Tiene varios partes Varios Este Varios Telescopios Chicos O satélites Espías Viendo toda la parte De todas las partes Del mundo Viendo desde los satélites Varios Este Es un centro de espionaje ¿No amigos? Este show ¿Qué tal amigos? Como ven las gráficas Se ven perfectas ¿No? Vaya La verdad que está Super padrísimo Este juego Ha envejecido De una manera Perfecta Con esta generación Y se ve Excelente Ok Ya vimos aquí Lo que es el El despacho Del presidente John F. Kennedy Chicos Ok Ahí están Varios altos mandos Altos mandos Ok Aquí ya lo van a dejar Ahí está Te encargamos Ahí está Paz Cucción Déjame secretario Ok Toma Toma asiento Famoso Alex Mason Ok Vamos a ver Ahí se viene Lo chido Chicos Vamos a ver ¿Qué onda? A ver A ver ¿Qué tal amigos? Ese es el Lo que es el El teléfono rojo ¿No? Donde están ahí De repente que hay un conflicto Y ya se llega a la atención En el mundo mundial Ahí se habla El famoso Ruso-Estos-Americano ¿Qué onda compa? No lanza las bombas No puedo ver ¿Sí o no? Ahí se hace Es ese teléfono De la diferencia Ok ¿Qué tal este personaje? Vaya Este es un personaje Bien Caracterizado O bien hecho No Ya vieron Que le dije Que a este Mason Le lavaron la cabeza De repente Le entra en su mente Y sabía Que le han encomendado A los rusos No sé de qué manera Pero estoy en cuenta Siento que le lavaron El cerebro Y quieren que se vuelva En su contra ¿No? Bueno Este style Está perfecto Amigos Espero que les haya agradado Amigos Vamos a dejar Hasta aquí Este video Amigos Y nos vamos En otra ocasión No olviden suscribirse Dale like Compartir el video Amigos Vayan suscribiendo A toda la gente Que va llegando A este bonito Y humilde canal De los amigos De Tiroqueme Se despido Sin más Para agregar Amigos Nos estamos viendo Hasta otra ocasión Hasta la vista Amigos Bye Amigos Tengo un granito Dado Suicita El mission Era De sabotar El Te Seguido Salgo Mesa Mesa No 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 ¡Gracias!